Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a seguir con Pokémon Diamante por fin Que dentro de poco, o sea, dentro de poco, hace poco he tenido ya el tercer voto para que sea alguien el Capitán Yo la verdad, como no veía que la gente votase ni nada, ni siquiera le he veado Porque pensaba que nunca iba a grabar el siguiente a este paso El Capitán va a ser Kevin, ¿vale? O sea, una gran puta hija Muchas gracias para todos mis suscriptores, los que me estéis viendo, muchas gracias por ponerme a Kevin de Capitán Así antes terminaré la serie, ¿no? O sea, si me ponéis a Kevin y tengo que hacer hoy el gimnasio Tengo que utilizar a Kevin por cojones, así que voy a perder a Kevin fijo, o sea Si llego hoy al líder de gimnasio, que esa es mi intención hoy, voy a perder esto fijo O sea, la serie fijo Es que estoy en la puta mierda, estoy en la puta mierda Tenía que haberle veado, pero con toda la cantidad de cosas que he tenido que hacer últimamente Incluso el Umbreon que sortee en Pokémon M.O. lo he tenido que entrenar yo desde que era un Nibi de nivel muy bajo Y subirle la felicidad, subirle los EPS y evolucionarlo en sí, cuesta lo suyo Y solo es una de las muchísimas cosas que he estado haciendo últimamente Así que no he tenido tiempo para levear y aún así, como no veía que la gente votase, pues no me ha dado por levear Así que a saco contra el gimnasio, tal y como vamos, porque ya no podemos hacer nada más Ahora veis voy a tocar gimnasio, toma por culo En fin Me inspira muy poca confianza esto, eh De momento el que más seguridad me da claramente es Morde Recordad que tenéis que votar quién queréis que sea el capitán para el siguiente capítulo en los comentarios Si no hay votos, no habrá capítulo Joder, es que estoy la mierda Si el capitulo anterior ya había Pokémon superiores a Morde en cuanto a nivel, que es el que más leveado tengo La van a palmar todos, la van a palmar, es que me lo estoy viendo, la van a palmar todos Vamos a dar un repaso porque hace ya mucho que no juego, vale Y yo también tengo una memoria un poco mala Vale, tenemos a Erochorro Esto que podría ser planta feroz quizá, o lluvia de hojas o algo así, no sé Esto que es como si me la casco y no me viene porque no hace nada Y pedrada, de este es que me acuerdo, pedrada, me gustaba bastante Vale, eh, Morde ya sabemos lo que tiene Que por cierto, me habéis dicho, creo que fue quien fue, a ver Antihéroe, me dijo, Mordecaix es un ludicolo No, Morde viene de Mordecai No confundir Mordecai con Mordecaix Mordecai es mi primer suscriptor El primer suscriptor que tuve en el canal, el primer suscriptor que no era ningún amigo, que no era ningún familiar Sino que fue alguien que me encontró por Youtube y le gustó mi canal y se quedó Ese es Mordecai, que a día de hoy Miguel Mordecaix sigue viendo mi canal Y, eh, Mordecaix es ya la leyenda de Youtube, eh, los, los tres puntos pensivos, vale Entonces, Morde es, es Mordecai, mi primer suscriptor, vale Bueno, eh, ¿qué tenía este Vaporeon? ¿Desarme puede ser? Ni puta idea Ni puta idea Y bomba lodo, bomba lodo Esto de que esté en japonés es una grandísima putada, eh Vale, a ver Yo creo que es cabezazo Gasta un turno en agachar la cabeza Y el siguiente turno es cuando ataca Y es de tipo agua, aunque cabezazo creo que era de tipo normal Entonces, podría ser buceo también Podría ser buceo, perfectamente El primer turno se va para abajo Digo lo de primero y segundo turno, porque veis aquí Que tiene un 1 y tiene un 2, en la descripción del ataque Entonces digo yo que el ataque está descrito así porque Porque ocurre algo en dos turnos, coño Y ya está, y... Yo me entiendo, ¿vale? Yo me entiendo Vale, el siguiente es... Podría ser ataque furia o algo así O repetición, igual era repetición Y este sí que era llamarada Este sí que es llamarada Por la precisión más que nada Vale, ¿tú qué tienes? Joya de luz, ¿puede ser? Voy a decir que es ese, pero no tengo ni puta idea, eh Yo lo aviso, no tengo ni puta idea Podría ser un ataque de tipo roca o de tipo tierra Si es de tipo tierra y... Ocurre algo con un 5 Que es lo único que se distingue entre todos los caracteres de las letras japonesas Podría ser bucle arena Pero si no... A la mierda Siguiente... Carga voy a decir que es Garra dragón Digo yo que será Y... Chispazo Y aquí tenemos a Isaac Y ya lo tenemos desde hace unos cuantos capítulos Con corte Eh... Ni puta idea Eh... Ni puta idea Y... Golpe roca Golpe roca Golpe roca Vale, perfecto Pues he hecho el repaso Vamos a la muerte Vamos a la muerte Lo que voy a hacer O creo que podría ser lo mejor Es que no Iba a decir Iba a decir de poner a Kevin el primero Y hacer... El como se le veaba antes de tener el repartido de experiencia O sea las primeras ediciones Se acabas antes a un Pokémon Al que le quería subir de nivel Y luego lo cambiabas a otro Para que se llevase el primer Pokémon toda la experiencia Pero es que como me revienten a Kevin estoy... Se acaba la serie Me la voy a jugar Y voy a intentar Levearlo un poquillo Porque yo creo que con que suba un nivel Ya va a evolucionar a... A... Maril Y quieras que no Va a ser un poco más resistente Así que vamos para allá A ver... ¿Cómo va esto? Si le doy a los botones Sube y baja el volumen de... O sea el volumen del... Bueno si el volumen del agua El... Coño que sube la maria Que es que hoy no se hablar Vale me acabo de despertar Pero me fisto Si son las... Oiga no puedo pasar por aquí No Pero si son las 3 y 11 Según pone el Pokerreloj Ya lo sé Pero es que ayer me eché tarde ¿Vale? Pero si me acabo de despertar ¿No te da vergüenza? Pues si un poco Vale Subimos el volumen No se para que Y si le doy al botón este Baja ¿Verdad? Entonces no tenía que haberle dado Vale creo que ya lo he pillado Si le damos a este Y vamos por aquí Y ahora le damos a este Creo Vale luchamos Vale a ver ¿Qué tienes? Algo fácil Algo fácil Y que me deje huir Que no sea un Wabufet Con sombra rampa Ni nada por el estilo Y es un... Coffin Coffin Al 24 Vale Vale voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien No me la voy a jugar No voy a dejar que Kevin muera Entonces voy a sacar a... ¿A quién saco? Es que no quiero utilizar a Morde tanto Entonces querría sacar a cualquier otro Pero es que la mejor opción que tengo ahora mismo es Morde A ver ¿Qué ataques teníais cada uno? Que no me acuerdo Eh... ¿Tú qué tenías? Esto era creo que Día Soleado Nada Wailor Wailor tiene... Un ataque potente de tipo planta ¿Por qué busco de tipo planta? Es que este... El gimnasio en teoría es de tipo agua Entonces está buscando algo de tipo planta Vale Es de... Tipo... Tipo veneno El coffin Coño Espera ¿Cuál es este? Pedrada Podría ir con pedrada Creo que el tipo... No me acuerdo si era el tipo roca o el tipo tirrago Igual los dos Que afectaba mucho al veneno Entonces... Puede ser... Que no sea mala idea sacar a Akise Además es que más seguridad me da ahora mismo Así que vamos a sacar a Akise Y... A ver qué pasa Coffin No tengas nada bestia ¿Qué era eso? Triple patada Triple patada Vale La triple patada no me quita mucho Vamos a ir con pedrada Sí, ¿no? Pedrada Es que no estoy muy seguro Vamos con pedrada Vale, somos más rápidos No le quita nada No le quita nada ¡No le quita nada! Nada Estamos... Estamos jodidos, eh Estamos jodidos Voy a tener que volver a cambiar ¿Salpicar? Vale Pues salpica, salpica Salpica... Salpícame esta No, eh A ver, eh ¿Qué podemos hacer? Es que este ataque Creo que no hacía nada Voy a hacerlo A ver qué es, ¿vale? Viendo que no me quita nada ¿Qué coño? Era chap... Chapote... No, chapote de los dos No, eh Hostia, no me acuerdo Cómo se llamaba Bueno, ahora tenemos que cambiar De Pokémon Si no, Akise muere Pero vamos Que ese ataque de tipo agua Ya digo yo Que no lo voy a conservar Vamos con... Con Morde, tira Vamos a ir con Morde Que si no nos pegamos aquí Todo el capítulo Que no es plan Hoy sí, me veis un poco acelerado Un poco animado Un poco... ¡Ah! Es porque he tenido una buena noticia ¿Vale? Que esa ya os la contaré En un futurillo Cuando ya sea algo Un poco más seguro Os lo contaré Pero de momento Simplemente he quedado Con que he tenido una buena noticia Que me han dado una buena noticia Y estoy bastante animado por ello Así que si me ves ahí un poco... Un poco más loco Un poco más acelerado Es básicamente por eso Ahora, no me jodas Encima sobrevives Encima sobrevives, cabrón Vale Eh... No sé qué coño está haciendo Pero ha sobrevivido Y eso no me mola Así que vamos con los chuzos O carambanos ¿Qué me dijisteis? ¿Que era chuzos o carambanos? Es que ha pasado tanto rato Creo que era chuzos Creo que era chuzos Vale Kofi fuera Kevin Sube un poquillo de experiencia Morde otro poquillo de experiencia Y aquí se... Bueno, aquí se... Me lo podía haber ahorrado El sacarlo Vamos a cambiar otra vez A Kevin Para que reciba El resto de la experiencia ¿Cuánto le quedaba Subir a Kevin? La verdad es que Muchos me dijisteis Kevin O sea, muchos Bueno, me dijisteis Tres Kevin Pero en plan de que Tenía que ser él Tenía que ser él Tenía que ser él O sea, me insistíais Sin que fuese él Que solo puede haber Un voto por persona Si no, ya habría tenido Suficientes comentarios Como para decir Kevin es el capitán Hombre, un Riolu Un Riolu Un Riolu Podría... No No me la voy a jugar Eh... Me quedé bastante flipando De cómo quería Es que Kevin fuese el capitán Y es en plan ¿Por qué Kevin? ¿Qué tiene de especial Kevin? A ver, sí Tiene muchos PS Pero tampoco Es como para sacarlo Ahí a saco Vamos con Morde O no vamos con Morde Vamos con alguien Que tenga un ataque De tipo... Psíquico Si es que tengo de eso Demia ¿Qué tiene Demia? Demia no tiene nada ¿Qué más tenemos? Nada 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 Me estoy repitiendo, ¿verdad? ¿Estoy repitiendo los...? Sí, vale Estoy repitiendo ya Pues oye Vamos con Morde Vamos a aprovechar Que podemos sacar a Morde ahora Que seguramente Con la líder No sé si será muy recomendable Hacer el cambio este De Kevin con Morde Porque Morde va a recibir Una hostia gorda Contra la líder del gimnasio Y no es plan Vamos con la lluvia ¿Qué era? ¿Lluvia pírica o lluvia ígnea? Es que me confundo Con el Kingdom Heart Hay un... Una magia Una magia o habilidad O no sé qué es Del Kingdom Heart Que es lluvia pírica O ígnea No me acuerdo Y en Pokémon Está también la lluvia pírica O ígnea Y no me acuerdo Cuál era la de Pokémon Y cuál era la de Kingdom Heart En fin Río luego la mierda Kevin recibe un poquillo De experiencia Morde también un poquillo Porque a Morde Es como si se la casca Si no le viene Y... Vale Creo que no hace falta Que vayamos a curar Vale Solo está Akise un poco jodido Y si no saco... Si no saco Akise Todo va bien Así que seguimos Vamos por aquí Y... Supongo que habrá que cruzar Por ahí Supongo que habrá que cruzar Por ahí No estoy seguro ¿Eh? Así que vamos para allá Sácame algo fácil Eres un niño No puedes tener legendarios Un niño No puede tener legendarios No puede tener Un niño con ese flotador Que haces el ridículo Con ese flotador Vale No tiene legendarios Tiene un... Tiene un Snubbull de mierda A nivel 26 Cuidado con el 26 Cuidado con el 26 Que me da un poco de cosica ¿Eh? Me intimida No me mola No me mola Tengo que cambiar a Kevin Tengo que cambiar a Kevin Kevin no puede hacer nada Vale De tipo... Tipo lucha Tengo ataques de tipo lucha Quiero recordar que sí que... Sí, mira Isaac Isaac tiene golpe roca Y tiene mucha defensa Así que digo yo que Isaac Va a sobrevivir A un Snubbull De un par de golpe rocas Yo creo que debería de morir Es una tercera evolución Después de todo Es un Blastoise, coño Adiós Recurrente, no Recur... Isaac Isaac Ahora, no me jodas ¿Un ataque de tipo planta? Dos Y ahí te quedas Tres Vale Te acepto el tres Pero no me hagas cuatro No me hagas cuatro Vale, tres ¿Qué hago? ¿Me la juego y voy con Isaac? O... Es que como me haga otro recurrente Y me haga tres golpes Me mata Incluso con dos golpes Yo creo que me mata Me cago en la puta Me cago en... La puta Vale Vamos con Morde ¡Me he visto! ¡Esto es un Morde Lock! Que me da igual Que es el único que puedo usar Es el único que puedo usar Hasta que me ponga a levear A ver, si veo que Al subir este capítulo Hay muchos comentarios En plan de ¡Hostia! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Venga! De capitán Quiero que pongas a este Capitán, este O sea, si votáis mucho En los comentarios De quién queréis que sea el capitán Entonces sí que me pondré a levear Pero si veo que no hay votos Ni hay nada Me da un poco por culo Ponerme a levear Así que si queréis que la serie siga Tenéis que votar Quién queréis que sea el capitán ¿Cuánto yo he grabado? Catorce Vale ¡Desnubula la mierda! Y seguimos Voy a intentar hacer el El camino hasta el líder del gimnasio De tirón Y luego ya ir a curar Vale, por aquí Es que este mapa no me lo sé Entonces, joder A ver Una niña Con rencitas Y Un flotador rosa No tiene pinta De tener un Arceus No tiene pinta De tener un Giratina No tiene pinta De tener un Dialga Ni un Palkia Así que Tiene un Bulbasaur Vale, Bulbasaur Bulbasaur Es bueno Que me saque un Bulbasaur Es bueno No tengo nada Con Kevin para hacerle Vamos con Demia tenía Llamarada, ¿verdad? Ahí va Vale, si Demia tenía Llamarada Voy a sacar a Demia Es un A ver, es un Random Lock ¿Vale? Así que No creo que este Bulbasaur Justamente vaya a tener Un ataque de tipo planta Espero que no Espero que no No, ¿verdad? No No Venga, eléctrico Tócate los huevos Rayo Carga Demia 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 Y se sube el ataque especial Y se sube el ataque especial Es Rayo Carga Es Rayo Carga Y no quiero utilizar Más Amorde Coño Vale Me la voy a jugar ¿Vale? Me la voy a jugar Y sé que estoy haciendo mal Sé que estoy haciendo mal Y sé que Demia Puede morir Pero Por variar un poco Hostias Que no quiero usar Amorde Todo el rato Vamos con Llamarada Esperemos que no me haga otra vez El Rayo Carga Vale No me hace otra vez El Rayo Carga Me hace deslumbrar Me deja paralizado Es que Igualmente voy a tener que cambiar Amorde Y Llamarada La Llamarada Debería de destrozar A ese Bulbasaur Es un Bulbasaur No me jodas No me No me Ala Venga ya Venga ya A un puto PS Un punto De salud Que le ha quedado ese puto Pero Hijo de Hijo De puta Vale Vamos a cambiar Y vamos a sacar A Sado Así la experiencia Se reparte Entre Demia Entre Kevin Y Sado Y Sado Y ya Sado Que lo mate Me cago en la hostia Ahora que me haces Bulbasaur Y un Bulbasaur Que me complique tanto la vida Un puto Bulbasaur Vale Creo que Sado Lo va a aguantar perfectamente Ahí está Lo aguanta Sin ningún problema Perfecto Y ahora Sado Le puede hacer Bomba Lodo Mismamente Bomba Lodo Y ya toma por culo Ese Bulbasaur Tiene que morir No me jodas Tiene que morir Tiene que morir Y muere Tiene que morir Y muere Vale 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 Todos tienen un poquito de experiencia Voy a cambiar a Kevin otra vez Para subirle A ver ¿Cuándo le queda ya a Kevin? Tiene que quedarle ya poquillo ¿Qué? No me jodas Vale Le queda Menos Y nada Para subir de nivel Y con este Adiós A ver Tipo Siniestro Agua Tercera generación Carvana ¿Se llamaba? O algo así No me acuerdo Es la prevolución de Sarpedo O Sirpedo Que muchos lo dicen Me la puedo jugar Y puedo ir Con alguno De los ataques De tipo eléctrico ¿Cuál era el que hacía daño? Así que Kevin se lleva Toda la experiencia Pero es que tampoco Me fío mucho 75 Vale El cispazo era este Es físico Con lo cual Me voy a hacer daño También a mí mismo Porque su La habilidad Del Pokémon este Es piel tosca Lo que quiere decir Que todos los ataques De categoría física Me devuelven a mí Un poco de daño Voy a ir con cispazo A ver qué pasa ¿Qué es eso? Vale Algo se ha subido Creo que era maldición Y se habrá subido El ataque y la defensa Y se habrá bajado La velocidad Creo que era maldición Vamos Puño el rueno Vale No era No era chispazo Era puño el rueno Le quita casi La mitad de la vida Y se le resta Un poco de vida Pero bueno Vale Creo que con Kevin Podemos Siempre y cuando No me hagan ningún ataque Bestia ¿Qué era eso? Kevin aguántalo Kevin aguántalo Me cago en la puta Kevin aguántalo No me seas como el Kevin De Pokémon Glaze No Para ya Para ya Para ya Tres Tres golpes Vale Ya Me cago en la puta Que casi se termina la serie Casi se termina la serie Paralízalo Hostia lo de la piel tosca Hostia que me da algo Hostia Hostia que me da algo No tengo pa' cularme Vamos con Hostia Hostia que me da algo Hostia que me da algo Vamos con Sado Vamos con Sado Hostia que me Ay su puta madre Puño fuego Vale Ningún problema Con el Coño que no Puño mareo Y me deja confuso Que coño está Es que no voy a tener Un puto capítulo Tranquilo No voy a tener Un puto capítulo Tranquilo Morde Todo lo tuyo Paso Me cago en la puta A ver Que me haces Que es eso Es algo Que no sé Es algo Que no sé Y punto Vamos con Chuzos Vale Entonces Lo que él también tenía Era Chuzos Es la misma Animación de batalla Vale Voy a curar ya O sea No voy a llegar hasta el líder Voy a ir a curar ya Y a tomar por culo Vale Kevin sube a nivel 21 Con lo cual quiere decir Que tiene que evolucionar Tiene que evolucionar Tiene que evolucionar No me jodas No me jodas Tienes que evolucionar Kevin Kevin Evoluciona 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 No evoluciona No evolu- Pero Maril Wikidex Wikidex Ahí está A ver A qué puto nivel Evoluciona el Maril O sea El El Azurril A Maril Ahora le pondré Que es por felicidad Y diré Me cago en la puta No es que Como sea por felicidad Estoy jodido Que la acabo de atrapar Ahora mismo Vale A ver Si se carga la página Si quiere Vale A ver Por amistad Por amistad De puta madre Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Kevin no va a evolucionar Hasta dentro de mucho Además A ver Por aquí puedo salir Quisiera salir A curarme Como coño Se sale a curarse Uno de aquí Por aquí No A ver Le doy al botón Vamos a pensar Con los pies Y con la cabeza Le doy al botón Vuelvo por aquí Le doy a este Y voy por aquí Y vuelvo a estar Donde estaba antes Me cago en la puta A ver Contra este No hace falta que luche Voy a ver Si puedo llegar Hasta el líder De gimnasio Y desde ahí Ya puedo salir Porque ahora mismo No tengo ni Ni Esta idea De por donde ir Vamos por Aquí Bajamos del todo El agua Bajamos por aquí Y desde aquí Creo que ya podemos salir ¿No? No Me queda un combate más Me queda un combate más Un combate más Y ya paso al líder ¿No? Sí Vale A ver Joder Me la juego Voy con Morde O sea voy con Kevin Y luego con Morde No mierda Si Kevin no va Si Kevin no va a evolucionar Tiene que haber cambiado a Morde Y haberlo puesto el primero Que no me haga persecución Ni que me saque nada Cheto Así de primeras Vamos allá Vale Un Paraset Paraset puede estar bien Un Paraset Lo compro Con lluvia pídica O ígnea Me da igual Podría ir bien Vale No me hace persecución Ni nada por el estilo Saco a Morde Y no me va a hacer nada Que mate a Morde Ni que lo deje jodido ¿Verdad? Es así de simpático Que me haces un Fuego resplandor Vale No es muy eficaz No es muy eficaz No me quita nada Perfecto Y ahora sí Lo matas Igual no debería De haberlo utilizado Igual debería haber utilizado El El Ya lo diré Los chuzos Porque también le afectaría Por cuatro Es tipo planta Bicho Le afectaría por cuatro Igualmente Me cago en la pelos Me cago en la pelos Esto está jodido Vale No quiero cambiar de Pokémon No quiero cambiar Y me sacas un No es muy fácil ¡Hala! ¡Hala, venga! Deoxys Deoxys Tócate el pene Vamos con la Coca-Cola Doble golpe O golpe bajo Vale Doble golpe Deoxys tenía que ser ¿No? Deoxys tenía que ser Mátalo 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 Sube de nivel 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 Morde al 34 No aprende nada Y no voy a cambiar de Pokémon Sigo con morde A muerte Sigo con morde A muerte Primplut Vale Eh... Primplut Eh... Tenía Tenía ahora el tipo acero O eso antes era cuando Evolucionaba Empoleon Si tenía el tipo acero Sí que podría ir con la lluvia Pero si no Debería jugármela Y hacer un rayo solar Gasto un turno En hacer el rayo solar Pero me aseguro Que vaya a morir No me hagas nada bestia No me hagas nada bestia Espacio raro Creo que es espacio raro Lo que quiere decir Que ahora va a atacar el antes Vale, sí Ataca el ahora antes Me hace absorber Me la suda No me va a quitar Ni uno Bueno, me quita 3 PS No es nada Y ahora Revienta lo morde Revienta lo morde Lo revientas Lo revientas Lo revientas Lo revientas Lo revientas Lo revientas Lo reventó Vale 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 Podemos relajar la raja Podemos relajar la raja Es un buen momento Para relajar La raja Vale Y ahora ya Podemos salir de aquí Por la salida del líder del gimnasio Pues así, podemos cruzar por aquí Hola, qué buenas Y ya nos vamos a curar Nos vamos a curar por aquí Y ya está Joder No podía ser un poco más tenso la cosa Es que, mira Mira cómo me ha dejado el equipo, ¿eh? A lo tonto es que se me ha quedado el equipo hecho una puta mierda Tengo que levear a muerte Para el próximo episodio Por lo menos a dos o tres de ellos No sé si jugármela y hacer el gimnasio ahora O esperarme al siguiente capítulo Cuando ya haya leveado Cuando ya haya otro capitán Y lo malo es que como me pongáis a Morde como capitán Es que voy a tener que utilizar a Morde Y como Morde muera Estoy, estoy, estoy jodido Vale Voy a ir otra vez hasta el líder del gimnasio Y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Así que ya podéis cerrar si queréis el vídeo Ya podéis cerrar el capítulo Y... No os preocupéis, no voy a hacer el líder del gimnasio ahora Y dejarme en los comentarios Sobre todo eso Dejarme en los comentarios Quien queréis que sea el capitán Para el siguiente capítulo Si no, no va a haber siguiente capítulo Yo lo aviso Yo lo aviso Y el que avisa no traidor Vale, vamos por aquí Cruzamos por aquí A ver si me acuerdo como se llegaba Creo que era así Desde aquí Por estas dos niñas De flotadores De flotadores Vale Y aquí se baja el agua hasta abajo del todo Con el botón que hay aquí abajo Vale, me acuerdo Y ahora Subimos por aquí Hasta arriba Le damos al azul Y ya estamos en el líder Vale Aquí Hola Majo Bueno Nada más Capítulo tenso No voy a tener un capítulo De Pokémon Diamante tranquilo En mi puta vida Bueno, sí, el anterior Pero De 23 capítulos que llevamos de esta serie Solo uno ha sido Ha sido tranquilo Tócate los huevos Así que nada más Dejarme en los comentarios Quien queréis que sea el capitán Suscribíos si no lo estáis Un like Sabéis que siempre ayuda Compartid el vídeo Después de todo Es una serie única en Youtube Y nos vemos en el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio Siguiente lo que sea Un saludo Y Adiós